pues le ganó a Fetel, le ganó a Schumacher, bueno hoy a Fetel le ganan todos en la Fórmula 1 pero en aquellos entonces estaban sus mejores momentos en Ferrari Benito le ganó en el Rays of Champions, le ganó a Schumacher, le ganó a todos estos pilotos el bull del año pasado fue el de Rays of Champions y este es un RR de 100% de fibra de carbono señores vamos a prepararnos para la segunda posada